Estamos haciendo galletitas de tartita, es un molde pequeñito, el que viene con las texturas. Las ponemos en una bandeja de horno y horneamos. Sacamos como siempre cuando están tostaditas. Bueno, pues para hacer las galletas lo primero que hacemos es poner la textura en nuestro fondant que hemos extendido y pasamos el rodillo para que la textura se marque bien en el fondant. Ahora quitamos la textura y con nuestro mismo cortador lo que hacemos es recortar este fondant. Cogemos una de las galletas y lo que vamos a hacer es ponemos nuestro fondant con un poco de icing, un poco para que la galleta no quede mal en la galleta. Entonces, como a nosotros nos gusta que se note que la tartita tiene capitas, pues ahora lo que hacemos es marcar un poco las distintas capas o pisos. Como rematamos esta galleta, pues vamos a pintar un poco de oro porque sabemos que es para las bodas de oro. Le damos así unas pinceladas por dar un poco de color, unas pinceladas y vamos a poner un pequeño detalle dorado. Hemos hecho unas florecitas que le hemos puesto spray dorado y ahora ponemos un poquito de icing, un poquito de icing y pegamos una florecita, pues ya está.